¡Holis! Bienvenides a mi canal. Hoy voy a estar contándoles un poquito de las cosas que yo hago cuando siento que la vida se me está saliendo de control. Y les voy a explicar. Ocasionalmente, a mí me entra una pendeja, que no sabría cómo describirla de otra manera, me entra una pendeja en que yo como que no, como que todo mal, como que todo mal. Yo no sé, el que sabe, sabe, porque yo sé que yo he hablado de esto con otras personas y me dicen como que I know what you mean, but I've also spoken con otra gente, es como que I cannot imagine. So, dependiendo del tipo de persona que tú seas, puede que entiendas o puedes que no. El punto es que ocasionalmente en la vida, I feel que nada importa, que nada merece la pena, ni mi tiempo, ni mi energía, y entro como en un estado de shock en el que me siento como móvil y veo como que toda mi vida pasando, pero yo no estoy participando. Yo simplemente estoy ahí como en un... es casi como, no sé si han tenido sleep paralysis, pero tú estás despierto y son las 3 de la tarde y estás quizás en tu casa trabajando o fregando y de momento es como que oh my god, porque yo estoy fregando a volver número 50 esta semana, porque es importante que yo tenga mis trastes limpios, porque es importante que ya he cocinado 3 veces y el día de hoy como que 3 veces he tenido que hacer esta gestión, la vida se puede volver de pronto. O sea, yo, don't get me wrong, yo amo las rutinas y los rituales y la monotonía realmente me hace bien. Es simplemente esta sensación de que what the fuck, nada de lo que yo haga realmente importa. Nada, nada, pero at the same time, para que eso sea cierto, también significa que todo lo que tú hagas importa, pero hay veces que no tengo acceso a esa parte de mí que ve la vida así. Así que nada, de vez en cuando me entran esos darkness waves y antes me daba mucha vergüenza, ahora ya que carajo, pero me daba mucha vergüenza reconocer que yo como que me dejaba ir de esa manera, porque genuinamente me descuidaba en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando estoy en esos momentos no me da apetito, o sea, no me da apetito. Yo amo comer, no es que estaba purposely torturándome no comiendo, no. O sea, genuinamente yo hay momentos en que no le tengo apetito a nada. Pienso en comida y me resulta hasta repulsivo un poco. Es como, como súper no me interesa, súper no me interesa. Pero qué pasa, obviamente pasa el día, pasan muchísimas horas, yo sin comer, sabiendo que tengo que comer, me da la ansiedad de que sé que tengo que hacer, pero yo simplemente no puedo get myself to prepararme una comida. O tan siquiera salir de la cama, qué sé yo, ir al supermercado. O sea, cosas que, que en otros, cuando estoy en otros momentos de mi vida me parecen cosas tan, tan hasta divertidas, porque a mí me encanta hacer compras. Pero hay momentos en mi vida en que es como que puñeta. Y I'm so blessed de que puedo ir a hacer compras y yo estoy realmente hiper consciente de esto. Yo, o sea, yo soy una persona muy, muy agradecida. De hecho, yo, yo siento que yo he sido tan agradecida que de alguna manera como que me he autosaboteado un poco, porque yo... Ok, déjame un segundo. Yo siento que yo vengo de un, de un mindset de escasez bien profundo. Yo siempre estaba como que haciendo lo suficiente para, para cubrir como que lo básico. Y siento que de pronto, ahora que tengo un montón de, de, de herramientas y de posibilidades, como que me quedo un poquito corta en imaginar las cosas que podría estar experimentando, porque lo cotidiano y la tranquilidad de poder simplemente estar en mi casa disfrutando de estar en mi casa un miércoles a mediodía, o sea, en algún momento fue tan surreal pensar en ese concepto que ahora que lo estoy viviendo es como que, ok, pero que otras cosas podrías hacer un miércoles por la tarde. Como que ya alcanzaste esa meta que era estar tranqui en tu casa disfrutándolo y trabajando desde casa. Ya eso está. What's next? Así que cuando, o sea, yo, ese es mi, ese es mi vibe el 60% del tiempo, pero cuando llegué a ese 40, wow, mi casa se vuelve un desastre, eso es lo primero. Y me da mucha vergüenza decirlo, pero se vuelve un desastre. O sea, como que todo está fuera de lugar y siento que no, que no tiene arreglo nunca más en la vida y que no, no, no tendría sentido tan siquiera intentar poner las cosas en su lugar porque qué carajo son cosas, qué carajo es que las cosas tengan su lugar. Anyway, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que me trajeron mis dos packs de laundry que voy a dejar por aquí manifestado que una de mis metas para el año que viene es tener una casa con lavadora y secadora. Quiero las dos, las merezco, no estoy pidiendo mucho. Quiero lavadora y quiero secadora. Quiero las dos. Bueno, nada. Así que esto es lo primero que voy a estar haciendo. Voy a estar guardando ropa. Stay with me, why won't you stay with me? Ok. Mucha agua, la agua, muy importante. Tomen su agua y da. Voy a tomar agua aquí con usted. Delicious. Very much delicious. Ok, so paso número uno. Cuando me siento de la verga y necesito sentirme bien rapidito, el primer paso es hacer una tarea que me va a hacer sentir súper satisfecha y que va a hacer una gran diferencia en mis alrededores cuando la haga. Usualmente, mi favorita para hacer esto es fregar. Yo, cuando mi cocina está limpia, yo me siento perra empoderada, sexy. I love it. I love it. Es bien loco porque es raro todo el confort que yo encuentro en limpiar. Y cuando yo era chiquita, cuando eran días de limpieza, yo siempre pensaba como que, oh my god, mira a mi mamá y mira a mi abuela. Ellas son adultas. Ellas podrían estar haciendo algo desde la gana y ellas quieren usar este sábado para limpiar. What the hell? Why would you do that? But now I understand. Now I understand. Porque tener tus espacios limpios cambia la experiencia. O sea, cambia la experiencia. Tener luz natural entrando a tu casa cambia la experiencia. Así que, tomando un segundo ahora, apaga las luces artificiales en tu casa, abre las ventanas, deja que entre luz natural, porque eso cambia el vibe, cambia el mood. Así que, la tarea que voy a estar haciendo es guardando la ropa para comenzar por mi habitación y terminar esta vez con la cocina para poder entonces limpiar la nevera para entonces hacer compra. Esos son los planes para este miércoles de planes que me cambiaron porque me cancelaron mis citas de las pestañas y eso me causó mucho coraje. Sé que ya me siento mucho mejor y sé que no debería. Pero es cuando a mí me cambian los planes, cuando a mí me cancelan los planes. Yo no sé qué es que me da como... Es que... I look forward en la vida a dos o tres cositas, tú sabes. Dos o tres cositas sencillas. I look forward to yoga, viajes, salir a comer. Those things make my heart glow. Y las pestañas es una de esas cosas. Y yo ya estaba hoy sintiéndome más sexy desde que me levanté porque me quería hacer las pestañas. Y me cancelaron la cita. Y entonces, ¿saben cuál es? This is the tea. The tea es que... Yo tengo yoga de 7 a 9. Y mi cita era a las 11. Pero ¿qué pasa? Mi casa es aquí, mi yoga es aquí y mi cita de las pestañas es aquí. Así que yo hago yoga en ayuno, voy a yoga y de yoga tomé un Uber hacia el lugar de las pestañas porque al lado del lugar de las pestañas hay un sitio donde hay desayuno. Entonces dije, bueno, voy en ayuno a yoga, voy de yoga al sitio de las pestañas, desayuno al lado de las pestañas y entonces a las 11 voy a las pestañas, me llevé mi kindle para estar leyendo mientras estaba allí en el shop este donde hacen desayuno. Pero la verdad es que allí no se puede leer porque es como en un sitio también de smoothies. El sonido de los smoothies es bien alto. Tan chévere que es el sitio. De verdad el sitio es buenísimo. Pero como el lugar es pequeño, el sonido de los smoothies es bien intenso. El punto es que estando yo allí, ya había acabado de desayunar y todo, me escriben que me cancelan la cita. Ya yo estaba allí, o sea, literalmente estaba al lado. Ah, me escribieron un mensaje que la muchacha que me hace las pestañas no iba a ir. Pero ya yo estaba ahí al lado. Así que yo pasé y adivinen quién estaba allí. Exacto. La muchacha que me hace las pestañas. No, me dijeron que era que se tenía que ir. Y yo sé que esas cosas pasan. Número uno, yo he trabajado en la industria del servicio. Yo sé que pasan cosas a último minuto. Yo sé que uno no siempre dice la verdad a los clientes, que a veces es una mentirita blanca, es un poquito más sencilla. Yo sé que quizás doble buquearon. Eso pasa. Yo sé que no es personal. Yo sé que todo bien. Pero me encabroné. Me fui bien en la mala. Se me jodió el día. Yo estaba... Mira, yo sentí una cosa en el pecho. Loca, loca. Y estaba como que guau. Estaba súper molesta. Súper molesta. Súper molesta. Y llegué y me iba a tirar en la cama. Y dije, ay, en verdad, ya... La mañana no salió como yo quería. Así que... I'm just gonna be mad all day. No quiero bregar con nada. Bla, 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 bla. Pero ¿saben qué? Cristal del futuro. Me agradecería muchísimo que yo pusiera un poquito de mi parte ahora mismo, right now. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Voy a... Estos son los planes para mi tarde de hoy. Voy a guardar esa ropa. Voy a recoger mi cuarto. Voy a limpiar la cocina. Y después me voy a llevar a comer. Y después... Y después de que me lleve a comer, quizás haga un proguisa. Haga mañana. No se sabe. Les mantendré informados. Pero nada, acompáñenme a hacerlo de la ropa. Pero ¿cómo ustedes se sienten sobre eso de las pestañas? O sea, ya me siento tranqui. Ya me siento tranqui. Ya yo reflexioné. Ya yo bajé revoluciones. Pero en el momento. Yo decía, Dios mío, yo acabo de salir de yoga. Yo salí de yoga toda zen. Yo salí de yoga toda zen. Así. Todo amor. Namaste. Y de momento... Yo dije, wow, lo que es la dualidad del ser humano. Porque yo estaba, dude, es que... Lo recuerdo. Y yo digo, ahora mismo obviamente no tengo acceso a esos feelings. Pero eran unos feelings, miren, de eso. Yo venía en el Uber. Así venía yo. Pero nada, les voy a... Este es mi closet, by the way. Esta es mi ropa. Esa es mi ropa. Más la que tengo aquí en el... En el... Las bolsitas. En el laundry. Pero ya, yo no tengo mucha ropa, la verdad. Dos o tres cositas nomás. Voy a cortar este video. Voy a grabar como un cantito de yo poniendo alguna ropa y después lo voy a cortar para que este video no dure tres horas. Porque después en el editaje yo tengo que mamarme a mí misma hablando mierda. Porque ustedes lo ven una vez y ya. Pero yo tengo que vivirme, grabarme, editarme, revisarme y postearme. No es fácil. Pero yo lo hago porque los quiero. Y porque quiero ser millonaria. Así que recuerden suscribirse, darle like, comentar, enviárselo a todos sus besties. Ok, bueno, bye. Ok, so ya guardé la ropa. Ahora voy a estar fregando y recogiendo la cocina. Les voy a enseñar un before and after para que vean después cómo se ve cuando ya limpie todo. Ok, so el primer paso para empezar a fregar es quitar las cosas de del secador. So guarda todo primero. No hay cosa que a mí me saque más por el techo que ver a alguien que empieza a fregar con trastes seco en el secador. Vas a mojar los trastes viejo y después no va a haber espacio no te va a dar vas a tener que sacar los trastes mojados. Saca los trastes primero. Digo yo, verdad. Ese sería mi consejo. Paso uno done. Paso dos buscar algo para ver en YouTube. Pues obviamente se me olvidó grabar las cosas que hice entremedio. Pero las hice y se las voy a contar para que sientan como si las hicieron conmigo y se motiven a hacerlas de ustedes. El plan era motivarles a salir de esa zona de bad trip si a ustedes también les pasa. Ok, so guardé la ropa hice mi cama fregué barrí mapeé y me bañé. Voy a vestirme cute porque esa es otra de las cositas que estoy haciendo para feel good. Yo puedo estar en mi casa en una all day everyday como que de verdad. Ese podría ser mi vibe todos los días y sería feliz sí pero at the same time tengo que obligarme a salir de mi zona de confort y hacer cosas diferentes con mi vida. Ok, so esto es un gatito que yo hice en una clase de silografía en Oaxaca me encanta lo amo mucho parece que tiene carita como que de gatito malo se ve medio mean pero es el es bien nice they are like unos gatitos intergalácticos que se puede teletransportar y leer el futuro la cosa con el bigote es que siempre vuelve estas alergias me tienen en cabronadita en cabronadita ok y este fue un regalo y este lo hice en otra clase ok voy a ponerse en el botón mi cara ¿sabes el dicho que dice uno propone y Dios dispone entonces hoy fue uno de esos días en los que yo propuse y Dios dispuso yo dije ah voy a salir a comer quiero ir a este sitio que le tengo muchas ganas ya he pedido varias veces de where it's y siempre es bien rico me imagino que ir allí debe ser más rico todavía que la comida sale y te la llevan justo a tu mesa que experiencia tan maravillosa quiero eso pedir el where where número uno me cancela where número dos está a veinte y pico minutos haciendo un viaje yo dije veinte minutos camino y olvídate a San Quintín cancelé yo me paré caminé hacia un restaurante que le tenía muchas ganas hace tiempo había ido la última semana una vez y había probado algo y dije Dios eso me gustó mucho quiero probar otra cosa de ahí mismo voy un cuchicheo cabrón un cuchicheo me pasa siempre cuando cuando voy a varias veces a un sitio que conecto que se yo no se me encuentran en el internet yo soy bien memorable no se que puñeta será pero yo soy bien receptiva y yo soy paranómica don't get me wrong yo soy bien aware de que yo puedo ser una paranómica pero también yo se también yo se yo soy bien observadora entonces empiezan con un cuchicheo y a decir comentario y yo escucho yo escucho y yo digo diablo esta gente me está preparando mi comida ya yo pedí Que mal estarán haciendo Porque se ven ahí En el... Y yo sé que hay gente Y vos Yo pienso lo peor Yo pienso lo peor Y digo bueno A lo último Me estoy comiendo aquí La salida de alguien Comí Y seguí el cuchicheo El cuchicheo Mi plan era probar Dos o tres cositas Comí algo Lo pagué Y me fui En contra de mi voluntad Fui a hacer compra Compré dos o tres cositas Ahí Me gasté Treinta dólares Un dos o tres cositas, mira Es que está cabrón Está cabrón como a uno, mira Me compré, voy a decir, me compré un paquete de camarones Un paquete de lomo de serlo No me digan nada, no No estoy cumpliendo mi meta de ser vegana De hecho estoy lo contrario Cada vez menos vegana Anyway Rice cakes Blueberries y raspberries Un paquete de huevo Un paquete de ron Un paquete de habichuela Yo creo que más nada Eso es de todo 30 dólares, mira, mira Ay, voy a coger esos snacks Ok, se me quedaron tres cosas La primera son estos snacks Se los amo con mi vida Betty Knott's Sponsor Me Lo amo Los amo Tienen fibra y es vegano Yo no estoy vegana, pero Está cabrón Y compré esto Croquetas con atú Vale, ven No es verdad Estoy en esa Mmm Mmm Debe comprarme cinco paquetas Vamos a ver qué tal Y queso, compré queso Mmm Yum O sea Wow Ok, con esta Apetitosa cena Cerramos el vlog De hoy La verdad es que Las croquetas No hicieron lo mismo El huevo y el queso Tampoco La ensalada Fue increíble Pero nada Hice todo lo que tenía que hacer En el día Me siento súper relax Ahora que estoy editando Este video Porque Aunque los planes Me cambiaron un montón De veces Les me di cabrón Así que Ya Recuerden Suscribirse Darle like Whatever Bye Chau 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 Chau